Un joven identificado con el apellido Mora perdió la vida en las primeras horas del sábado tras la colisión de la moto en la que viajaba contra un vehículo 4x4. Los hechos fueron reportados minutos antes de las 7 de la mañana en las cercanías del cementerio en Zapote de Pejiballe, en la ruta que comunica con el Águila. El impacto fue tal que Mora fue declarado como fallecido en el lugar. Se conoció que era vecino del sector de Platanares. Los hechos quedaron bajo investigación de las autoridades correspondientes para determinar las razones de esta colisión que cobró la vida de este muchacho.